de casa a la venta, liberan a detenidos en operativo en Topilejo y echan molotovs a varios negocios de Uruapan Bienvenidos al caporal del 15 de julio, comenzamos El pasado 7 de julio, policías del ayuntamiento Purísima del Rincón en Guanajuato de hecho un municipio pegado a la capital de este estado acudieron a la escuela secundaria técnica 54 Mariano Matamoros para impartir a alumnos del turno despertino un programa sobre prevención de adicciones y violencia y mira lo que les dieron los policías enseñaron a los menores de edad a empuñar una pistola escuadra y armas de grueso calibre ojo, no están cargadas, ni tampoco hicieron detonaciones pero aún así valió severas críticas por parte de los padres de familia por este hecho ya se deslindó la alcaldía pese a que fueron sus policías municipales quienes participaron incluso el director de la policía local anunció sanciones para los involucrados sin precisar de dónde vino la orden porque en una de esas en una de esas y los policías que acabas de ver solamente obedecieron indicaciones Margas, director de seguridad pública, tránsito y transporte de Purísima del Rincón ha instruido a las autoridades correspondientes iniciar investigación para en su momento quien resulte responsable sea creado una sanción tanto en materia de la coordinación de prevención así como a los elementos que se vieron involucrados elementos operativos que se vieron involucrados en los hechos Este programa de prevención es promovido por la asociación islandesa Planet Youth y fue con el gobernador panista Diego Osinoé que se implementó en todos los municipios aunque esta es la primera vez que se sabe de casos de alumnos empuñando armas de fuego Planet Youth y Guanajuato somos grandes aliados iniciamos con 5 municipios en 2020 sumamos a otros 20 este año y para el próximo año estaremos con esta metodología en los 46 municipios del estado en la totalidad del estado El diario del país ha revelado que Enrique Peña Nieto puso en venta la casa que tiene en el barrio de Almagro en Madrid el medio español detectó que el de justo esta oferta en un portal inmobiliario con fotografías de esa casa que te muestro en pantalla justo ahora en donde el expresidente mexicano pide 652 mil 918 dólares por la propiedad que mide 139 metros cuadrados tiene un salón con dos ambientes una cocina abierta, dos baños una terraza de 34 metros cuadrados un baño suite y un vestidor amplio esta propiedad fue escriturada el 18 de septiembre del 2020 fue comprada sin hipoteca y transformada de un local comercial a un inmueble de lujo según el país Peña Nieto ha usado la vivienda apenas durante tres semanas sin embargo su compra le permitió tener una visa dorada que es la que el gobierno español da a quienes compran inmuebles por un valor de más de medio millón de dólares la oferta de la casa de Peña Nieto ocurre a menos de una semana de que Pablo Gómez el titular de la unidad de inteligencia financiera reveló una investigación en contra del mexiquense por transacciones que pueden ser irregularidades y que ascienden a más de 26 millones de pesos se detectó un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos en este esquema se observó que el exmandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional recuerdas la gresca que ocurrió el pasado 5 de marzo durante un partido de fútbol entre Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora tema que te traje por cierto a este canal en este video por ejemplo y en muchos más de hecho hay una lista de reproducción sobre este tema en específico te dejo el link en la descripción de esta transmisión por este hecho fueron detenidas 57 personas hubo 26 personas heridas increíblemente ningún fallecido según la cifra oficial hace unas horas ESPN ojo no alguna autoridad sino un canal de televisión deportiva especializado en deportes ha informado que de esos 57 detenidos 13 que estaban en prisión preventiva ya fueron liberados ya sea por haber aceptado un procedimiento abreviado es decir se declaran culpables negocian para poder salir antes o por pagar o resarcir el daño provocado esos 13 liberados están ahora en libertad condicional aunque tienen prohibido ingresar a un estadio cualquiera durante 3 años a partir justo de este acontecimiento en el estadio Corregidora recordarás por este hecho el club queretano no puede jugar con aficionados en sus partidos como local hasta marzo del 2023 su directiva fue vetada de todo asunto legal de fútbol y sus dueños han sido obligados a vender esa franquicia a propósito a propósito a propósito de liberados seguramente recuerdas el enfrentamiento que hubo entre policías de la ciudad de México con plagiarios presuntos integrantes de Sinaloa el pasado 12 de julio en la carretera que comunica en la ciudad de México con Cuernavaca tema que te traje a este canal mediante este otro video en aquella ocasión el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México Omar García Harfuch informó que hubo 14 detenidos este jueves 14 de julio la fiscalía general de justicia de la ciudad de México informó que de esos 14 detenidos 4 ya fueron dejados en libertad por no encontrar elementos que acrediten su participación en los hechos esa información fue ratificada por el mismo Omar García Harfuch en este tweet que te estoy mostrando en pantalla de tal forma que solo 10 de los detenidos fueron ingresados al penal de Santa Marta a Catitla recordarás también que el secretario aseguró que los detenidos eran de Sinaloa de tal forma que dijo que las investigaciones que aunque dijo que las investigaciones estaban en curso consideró que los detenidos podrían ser integrantes del cártel de Sinaloa incluso en este video que te traje a este canal te platiqué de las placas que portaban algunos de los detenidos que referían trabajar para Ovidio Guzmán hijo de El Chapo Ovidio cuya liberación fue ordenada en el famoso Culiacanazo debido precisamente a que presunta gente de Ovidio fue detenida en la Ciudad de México este 12 de Julio al presidente de México Andrés Manuel López Obrador le preguntaron si tiene conocimiento de la presencia de este grupo delictivo en la capital del país a lo que respondió que aún no tiene conocimiento de esa información mientras que por su parte el gobernador de Sinaloa el morenista Rubén Rocha dijo que no hay pruebas suficientes como para asegurar que los detenidos son siquiera originarios de su estado ¿entonces se trata del cártel de Sinaloa? creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa debe ser no quisiera especular pero varios de los detenidos son de uno refirió ser de Culiacán Sinaloa otro refirieron ser del estado de Sinaloa entonces todo indica que es un grupo criminal de esa zona no tenemos toda la información surge por lo de Topilejo entonces a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México pero nosotros todavía no tenemos información los lunes siempre está en la reunión de seguridad la jefa de gobierno de ahí ella informa y tenemos también nosotros elementos pero no no hay nada este en firme cuando tengamos algo nosotros informamos ya nos vamos antes de ir al tema principal quiero hacerte dos anuncios breves uno quiero preguntarte ¿te gusta este horario para transmisiones en vivo a las 8 entre 8 y 9 de la mañana para retomarlo así todos los días y el otro video que sea entonces a las 7 de la tarde o prefieres los dos videos a las 7 y después a las 11 de la noche pregunta he dejado una encuesta en los comentarios de esta transmisión y dos al término de esta emisión en vivo YouTube te va a redirigir automáticamente a mi otro canal que está transmitiendo todo mi contenido tanto lo que he hecho aquí como para los podcast como para Twitch lo está transmitiendo todo el tiempo de tal forma que vas a ver que te manda YouTube la invitación es que conozcas también esta otra propuesta y también me dejes tus comentarios que opinas al respecto ahora sí la tarde de este jueves 14 de julio en Uruapan Michoacán hombres en motocicleta estuvieron aventando bombas bombas Molotov en distintos establecimientos el caso más alarmante sin duda fue cuando lo echaron a una gasolinería ubicada en la esquina de la avenida Juárez con 5 de mayo hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad te las muestro y adelante 15 30 segundos y se ve mira un acabamento de ronco posteriormente hombres en motocicleta probablemente los mismos hecho que no está confirmado hasta este momento hombres en motocicleta arrojaron otra bomba Molotov a un negocio de telas esto en la calle Álvaro Obregón casi esquina con 5 de febrero en la colonia Morelos allí por fortuna la Molotov cayó en la banqueta y no provocó ni un solo daño más tarde le echaron otra Molotov a una camioneta de la empresa Barcel en la avenida Juárez allí por fortuna también el fuego fue apagado con un extintor todo esto ocurrió a pesar de la vigilancia que hay ya establecida fija de la policía estatal y del ejército en este municipio debido al contexto de inseguridad en el que se encuentra quienes por cierto también hicieron un operativo tras estas agresiones sin que al momento hayan reportado a un solo detenido ahora bien que pasó en la gasolinería en donde acabas de ver que incluso le prendieron fuego a las bombas bueno por fortuna tampoco pasó a mayores el fuego fue sofocado por un valiente trabajador y permíteme decirle valiente porque pues mira que apagar el fuego en una gasolinería no cualquiera te muestro el video ya en el momento en que pues todo queda bajo control no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte nos vemos al rato gracias